Y el gobernador regional de la Libertad, César Acuña Peralta, respondió acerca de sus vacaciones. Afirmó que estuvo por Chile y porque aún no puede ingresar a Estados Unidos, pero tomará acciones legales para poder ingresar a este último país. Me han hecho tres días de publicidad, gratis. No he estado en el país de inmigraciones. Mis hermanitas de vacaciones las he pasado en Santiago de Chile. Y le he pasado lindo con mi familia. Aunque su certificado de movimiento migratorio registra una salida a Estados Unidos, el gobernador regional de la Libertad, César Acuña, sostuvo que durante su semana de vacaciones viajó a Chile. La autoridad regional explicó que desde el 2022 está impedido de ingresar al país norteamericano. Pero hay un acuerdo del Estado americano que todos los ciudadanos que tengan una denuncia de la ley de activos no se les denueva su visa. En esa época yo tenía una denuncia como siempre lo tengo, ¿no? La ley de activos. Es política del Estado americano. César Acuña agregó que la restricción incluso está perjudicando a sus familiares y anunció que tomarán acciones legales. Esta semana estoy yo denunciando un comité de abogados en Washington para aclarar, no por mía, no por qué es que ha tomado represalias contra la familia del gobernador. Acuña no respondió por qué figura, en su certificado de movimiento migratorio, Estados Unidos. De otro lado, el también líder de Alianza para el Progreso respondió por el copamiento de cargos en el Congreso de la República. Lo justificó y aseguró que sus militantes están capacitados, pero escuche lo que dijo sobre una cuota de poder. César Acuña se mostró hasta orgulloso de figurar como el tercer personaje más poderoso del país, según la última encuesta del Poder 2024. César Acuña